Yo que fui del amor Ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ajasos De aquellos tus amores Ni cadenas Ni lágrimas Me ataron Más hoy quiero la calma Y el sosiego Perdóname Mi ausencia te lo pido Perdona el andariego Que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias Que triunfan Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera Ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Aquí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tú corazón Si me niegas tu amor Una lágrima Llévame por última vez En silencio Dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame después Y la nuestra triunfó Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera Y cuando yo me muera Ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Aquí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tú corazón Si me niegas tu amor Una lágrima Llévame por última vez En silencio Dirás Una plegaria Y por Dios Olvídame Después Gracias 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 Gracias.